Estamos en un lugar prohibido Te miro y me miras amor Te pregunto que piensas y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo de un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti He soñado tanto aquí que no imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor y el tiempo no se hace esperar Te miro y me miras amor Te pregunto que piensas y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo de un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí que no imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti Y me dices, he pensado mucho en ti Que iba a ser así la entrega de mi amor Y me dices, he pensado mucho en ti